A medida que la tecnología sigue evolucionando, vemos una increíble variedad de dispositivos que están diseñados para hacernos la vida más fácil, cómoda y divertida. Ya sea que estés buscando una lavadora portátil, un arrancador de alta tecnología o un parlante alimentado por energía solar, existen muchos productos innovadores que te sorprenderán. Echemos un vistazo a 12 de los dispositivos más geniales que te asombrarán y te harán la vida más fácil. Washbow W1 Washbow W1 es una lavadora portátil que puede lavar la ropa sin necesidad de detergente ni agua. Una de las características más destacadas de el Washbow W1 es su tamaño. Mide solo 4,33 x 4,33 x 1,97 pulgadas, lo que lo hace increíblemente fácil de transportar y pesa solo 8,8 onzas, por lo que no ocupará demasiado espacio de tu equipaje. El dispositivo utiliza tecnología ultrasonica para crear vibraciones de alta frecuencia que agitan el agua y eliminan la suciedad de las manchas de la ropa. Se tarda solo 30 minutos en completar un ciclo de lavado. El Washbow W1 también es ecológico, ya que no requiere detergente. Utiliza solo 20 vatios de potencia, por lo que es energéticamente eficiente. Se puede cargar a través de USB para que puedas usarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. En términos de precios, el Washbow W1 tiene un precio de 119 dólares. Es una opción asequible para las personas que quieren ahorrar tiempo y dinero en la colada. Pioneer 2 Pioneer 2 es un potente arrancador de batería de 12 voltios imprescindible para los propietarios de automóviles. Es un dispositivo confiable y conveniente que puede arrancar la batería agotada de tu automóvil en cuestión de segundos. Con una salida máxima de 2.500 amperios, Pioneer 2 es capaz de arrancar vehículos grandes como camionetas y SUV. El Pioneer 2 mide 9,8 x 4,7 x 1,6 pulgadas y pesa solo 2,6 libras. Es lo suficientemente pequeño como para caber en la guantera, pero lo suficientemente potente como para arrancar el automóvil varias veces con una sola carga. Viene con una linterna LED incorporada que se puede utilizar como luz de emergencia en caso de avería. Para usar el Pioneer 2, simplemente conecta el dispositivo a la batería de tu automóvil, enciéndalo y arranca el automóvil. Puede arrancar tu automóvil en segundos, ahorrándote tiempo y molestias. También viene con un puerto USB que se puede usar para cargar tu teléfono u otros dispositivos mientras viajas. En términos de precios, el Pioneer 2 tiene un precio de 139 dólares. Nova Plus A8 Duo El Nova Plus A8 Duo es un lápiz óptico asequible diseñado para usar con iPads. Es una opción popular entre estudiantes, artistas y profesionales. El Nova Plus A8 Duo cuenta con una punta ultrafina de 1,5 milímetros que permite escribir y dibujar con precisión en tu iPad. Está fabricado con un material de alta calidad que se siente cómodo en la mano y brinda una experiencia de escritura natural. El lápiz óptico viene con una tapa magnética que protege la punta cuando no está en uso y también funciona como un clip que se puede sujetar a la funda o al bolsillo de tu iPad. El Nova Plus A8 Duo es un lápiz óptico de doble función que funciona con pantallas capacitivas y resistivas. Esto significa que se puede usar con una amplia gama de dispositivos, incluidos iPads y iPhones. El Nova Plus A8 Duo tiene una batería de larga duración con hasta 20 horas de uso continuo con una sola carga. Se carga rápidamente, con un tiempo de carga de tan solo una hora. Actualmente tiene un precio de 29,99. PAKA PAKA es la cámara Wi-Fi portátil más pequeña del mundo, diseñada para capturar momentos especiales. Es tan pequeño que se puede usar en la ropa o en el bolso. El PAKA cuenta con una lente gran angular de 120 grados que captura sorprendentes imágenes y vídeos de alta definición. Tiene una resolución de 1080p y puede capturar hasta 30 fotogramas por segundo. La cámara también cuenta con el modo de visión nocturna que le permite capturar imágenes en condiciones de poca luz. El PAKA se conecta a tu teléfono inteligente a través de Wi-Fi, lo que te permite ver y descargar imágenes directamente a tu dispositivo. También puedes usar la aplicación PAKA para controlar la cámara de forma remota y ajustar la configuración. La cámara tiene una batería recargable incorporada que proporciona hasta 90 minutos de tiempo de grabación continua con una sola carga. El PAKA pesa solo 15 gramos y mide 1,26 pulgadas de largo y 0,87 pulgadas de diámetro. Está disponible en tres colores, negro, azul y rojo. Actualmente tiene un precio de $69. ROGETI ROGETI es un accesorio versátil para los entusiastas de las cámaras de acción. El producto está diseñado para ser compatible con las cámaras GoPro y presenta un diseño liviano y duradero. El dispositivo viene con varios accesorios, incluye una montura de trípode, una montura de botella y un brazo de extensión, que permiten a los usuarios colocar sus cámaras en una variedad de superficies. El soporte para botella es particularmente útil para capturar imágenes mientras se monta en bicicleta. ROGETI está fabricado con materiales de alta calidad, incluidos aluminio de calidad aeronáutica y acero inoxidable. El peso del producto es de solo 205 gramos, por lo que es fácil de transportar. ROGETI es una marca bien establecida en la industria de la fotografía y la videografía. Con su construcción confiable y numerosos accesorios, este producto seguramente mejorará la calidad de cualquier metraje capturado. Waste Reviver Waste Reviver es un compostador de cocina que convierte los desechos de alimentos en fertilizantes ricos en nutrientes. Este dispositivo fácil de usar está diseñado para caber debajo de la mayoría de los fregaderos de la cocina, lo que lo convierte en un complemento práctico para cualquier hogar. El Waste Reviver cuenta con un sistema de bomba de aire único que acelera el proceso de descomposición. Su tapa hermética y su filtro de carbón evitan olores desagradables y mantienen el proceso de compostaje discreto e higiénico. Además, el compostador es fácil de limpiar y viene con revestimientos biodegradables, lo que garantiza una experiencia sin complicaciones para los usuarios. Puede procesar hasta 2 libras de desechos de alimentos por día, brindando a los usuarios una forma efectiva de deshacerse de sus desechos orgánicos. El Waste Reviver mide 14 pulgadas de alto, 9 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de profundidad y pesa 4.4 libras. Funciona con electricidad estándar y consume un mínimo de energía, lo que lo convierte en un complemento rentable y sostenible para cualquier hogar. Magnic Microlights Microlights son innovadoras luces para bicicletas que funcionan con un dinamo sin contacto. Ofrecen un rendimiento superior en comparación con las luces de bicicleta tradicionales, ya que son livianas, no requieren baterías y producen un haz de luz fuerte y constante. Las luces son fáciles de instalar y se pueden usar en todo tipo de bicicletas. Estas luces usan inducción electromagnética para generar energía sin ningún contacto directo entre la dinamo y la rueda. Las luces tienen tres diferentes modos, incluido un modo de alta potencia para máxima visibilidad y un modo de baja potencia para una mayor duración de la batería. Magnic Microlights también está equipado con un sensor inteligente que enciende y apaga automáticamente las luces cuando la bicicleta está en movimiento. Esta función ayuda a conservar la energía de la batería. Las luces pesan solo 25 gramos cada una, también son resistentes a la interperie y pueden soportar condiciones climáticas adversas, lo que garantiza que las luces funcionen en cualquier clima. Magnic Microlights es una empresa con sede en Alemania que se especializa en el desarrollo de luces para bicicletas sostenibles. Lodge Solar Powered Speakers Lodge es un altavoz alimentado por energía solar que es perfecto para exteriores. Los altavoces están equipados con un panel solar de alta calidad. También son impermeables, lo que los hace ideales para todas las condiciones climáticas. Son compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth, lo que significa que puede transmitir música de forma inalámbrica desde tu teléfono inteligente, tableta o computadora portátil. También tienen un micrófono incorporado, lo que le permite tomar llamadas con manos libres. Los altavoces tienen una potente batería que puede proporcionar hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga. Lodge viene en una variedad de colores y tiene un precio muy asequible. Anseen Energy Block Anseen Energy Block es un compañero perfecto al aire libre para tus necesidades de energía. Ya sea que estés en un viaje de campamento, una fiesta a la playa o un viaje por carretera en un vehículo recreativo, esta estación de energía portátil es la solución definitiva. Con una capacidad de potencia masiva de 1.675 kWh, proporciona suficiente energía para mantener todos tus dispositivos cargados durante días. La estación de energía para exteriores de Energy Block y Ultimate cuenta con una variedad de puertos de carga, que incluyen salidas USB-C, USB-A, CC y CA. Y puede cargar hasta 10 dispositivos simultáneamente, incluidos pequeños electrodomésticos como mini refrigeradores y ventiladores portátiles. Con un alto rendimiento de 2.000W, incluso puede alimentar herramientas de servicio pesado como cierres y taladros. Cuenta con un diseño resistente con una clasificación de resistencia al agua IP65, lo que lo hace adecuado para usar bajo la lluvia o el sol. También tiene protección contra sobretensiones incorporada y un sistema de control de temperatura que garantiza un suministro de energía seguro. La estación de energía se puede cargar con paneles solares, toma corrientes de pared o cargadores de automóviles. Con el panel solar incluido, se puede cargar complementos en solo 5 a 6 horas bajo la luz solar directa. El Energy Block pesa solo 45 libras. El producto también incluye una linterna LED incorporada y una conveniente pantalla LCD que muestra el estado de la batería en tiempo real y otra información importante. Protecta-B Protecta-B es un producto revolucionario de entrada a la colmena para apicultores de todos los niveles de experiencia. Fabricada con materiales de alta calidad, esta entrada proporciona una solución sencilla para que los apicultores mantengan la temperatura y la ventilación de la colmena, al tiempo que evitan que las plagas y los intrusos entren en las colmenas. La entrada está diseñada para ser ajustable para adaptarse a las necesidades específicas de la colonia de abejas, lo que la hace perfecta para su uso durante diferentes estaciones y condiciones climáticas. Esta entrada de colmena es compatible con la mayoría de los tipos de colmenas y es increíblemente fácil de instalar ya que no requiere herramientas especiales. Protecta-B es una empresa de confianza en la industria de la apicultura que ofrece productos innovadores a los apicultores de todo el mundo. La empresa se enorgullece de crear productos ecológicos y hacer que la apicultura sea accesible para todos. Stemoscope Pro Stemoscope Pro es el estetoscopio inalámbrico definitivo para observar el sonido del corazón, los pulmones y otros órganos en alta calidad. Con su tecnología avanzada, el Stemoscope Pro es capaz de amplificar los sonidos hasta 20 veces más alto que los estetoscopios tradicionales, al mismo tiempo que elimina cualquier ruido ambiental que pueda interferir con la auscultación. El dispositivo también viene equipado con una conexión inalámbrica Bluetooth, lo que le permite conectarse fácilmente a cualquier teléfono inteligente o tableta. Con un peso de solo 1,5 onzas, es fácil de transportar. Además, la batería recargable garantiza que siempre esté listo cuando la necesites. El Stemoscope Pro también es increíblemente versátil. Viene con tres almohadillas para orejas de diferentes tamaños para adaptarse a diferentes tamaños de canales auditivos y se puede usar con o sin una pieza para el pecho. ORABALL El ORABALL es el primer saco de boxeo de peso libre del mundo que brinda una experiencia de entrenamiento revolucionaria. Su diseño único ofrece una nueva forma de mejorar la coordinación ojo-mano, la velocidad y la precisión. Es la herramienta perfecta para artistas marciales, boxeadores y entusiastas del fitness. El ORABALL está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con una carcasa duradera y flexible que puede soportar golpes y patadas potentes. También está lleno de un sistema patentado de peso libre que brinda una experiencia impactante y realista sin necesidad de arena o agua. Las correas ajustables de ORABALL permiten montarlo en cualquier superficie resistente. La pelota se mueve de forma impredecible, lo que ayuda a mejorar el tiempo de reacción y la coordinación general. Es perfecto para practicar golpes, patadas y juegos de pies. Si te gustó el video, mira este otro sobre los discos y accesorios para amoladora angular más útiles que debes tener.